mira señores veis la patita la que tiene rota creo que tiene el tobillo roto está fuera de lugar la patita por eso no se puede mover ni ni andar la tiene rota tío he aprovechado digo mira hoy que tiene el trapito parece que la duendecita tiene calor pero creo que la cría la tiene que tener debajo del trapo porque no la tiene aquí en el nido vicky cómo estás chiquitina ahora veo por lo que no te puedes mover no es tu cadera es la pata lo que tiene rota madre pobrecita veis aquí tenéis al duende de cuerpo completo como muchos habéis pedido pues ya estáis viendo cómo son las dos patitas que tenías calor hoy vicky no te quieres tapar la patita por el cita tío que fijaos a ver si puedo echar la caja un poco para abajo fijaos las dos patitas como son esta es la que tiene rota esta patada aquí veis que está fuera del sitio esta sí la tiene bien esta patita pero esta no esta la tiene ahí rota el tobillo tío las pobres por eso no ella no se puede mover si es que la tiene la tiene rota tío y aquí cómo estás que quieres hoy de comer amiguita tienes la cría y contigo no quiere enseñar hoy la el bebé bueno no pasa nada vicky no ven mira puede mover una patita pero la otra no la puede mover veis qué pena me da tío la pobre bueno vamos a ver si podemos ayudarla e intentar que recupere la otra patita no sé cómo hacerlo la verdad porque no no soy veterinario y llevar al duende a un veterinario sería un peligro porque ya sabemos lo que pasa con estas cosas que al final seguramente me dirían que el duende ha tenido problemas me lo quitaría bueno para qué vamos a hablar pero es que me da muchísima pena vicky tío por la patita rota o qué pena qué bonitas son las patitas en señores que vamos a acercarnos un poco qué bonitas es la que tiene rota la pobre fijaos en la patita tranquila vicky vale no te voy a hacer daño está si la tiene sana esta patita la veis ahí nada patita de vicky vale señores ahora parece que ha sacado a su cría le ha dejado en el nidito parece que que la tenía escondida debajo del trapito es que me he dado cuenta de que ellas muchas veces la va cambiando de sitio muchas veces la deja aquí en el nidito y otras veces la deja debajo de ella del trapito para protegerla más del frío o porque quiere estar más cerquita de ella vale vicky parece que se ha dormido y la cría está ahí despierta ahora lo que vamos a hacer señores es intentar atrapar a nomu porque es un peligro no lo puedo dejar aquí yo lo siento mucho me da mucha pena por él porque es un duende acostumbrado a la casa pero vicky su bebé está por encima de él y yo creo que se entiende yo creo que todo el mundo lo entendería y no lo podemos dejar aquí ahora el problema va a ser capturarlo así que lo vamos a intentar no sé cómo lo voy a hacer exactamente supongo que con un bote intentar capturar lo igual que lo hice en la casa de la señora y nada vamos a ver si tenemos suerte y bueno si lo capturo me lo lleva al bosque lo dejaré en una zona donde yo sé que va a estar bien y nada señores vamos a intentar capturar a nomu porque es que no pueden estar no puede estar aquí con ellos dos es imposible bueno como vicky está dormida la voy a dejar no le voy a hablar porque ahora está durmiendo mira fijaos señores como dejan el cuenquito de la leche le voy a echar más para que tenga y para la cría ya cuando vicky se levante puede ver ahí el cacharrito lleno y que se la vaya dando a la cría vamos a ver esta es una marca diferente no creo que afecte en nada pero bueno voy a echar la leche con cuidado de no manchar todo vamos a ver que no se manche todavía no he visto yo a vicky beber leche o sea lo mismo también a ella le gusta la leche no solamente para la cría pero vamos la la cría yo sé que es seguro que le está dando la leche porque ya la he visto más de una vez agarrar el el cacharrito este de leche y dejárselo a su cría mira vicky y bueno está durmiendo vamos a dejársela aquí ahí oye chiquitín que te he despertado perdona chiquitín el pobre está ahí que estaba dormidito chiquitín la que estaba frita es vicky señores la vicky no vea está frita frita la cría no la cría ahora parece que tiene ganas de de juerga qué bonitos son estos seres señores impresionante el contacto que hemos tenido lo he tenido la casa lo hemos tocado hemos pasado tantas historias juntos que de verdad que uno hasta se emociona es que es increíble nunca se había mostrado un duende tan de cerca como lo he hecho yo y la verdad que agradezco todos vuestros comentarios a mí lo vi que parece que se ha movido no agradezco todos vuestros comentarios porque la verdad que recibo muchísimo apoyo bueno vamos a intentar atrapar a nomu vamos a ver cómo sale esto porque no es un duende muy inteligente y ya lo hemos intentado atrapar con el cubo así que eso lo tiene en la memoria vamos a tener que engañarlo porque la única manera que se me ocurre es bueno dejarle una manzana donde la pueda ver por ejemplo aquí en la cama e intentar atraparlo con un cubo que por cierto vaya cubo intentar atrapar un duende con el cubo rosa de la barbie pero bueno es el cubo que tenía a mano así que vamos a utilizar este mismo bueno me voy a esconder señores vamos a dejar la manzana en la cama y a ver cómo sale todo esto porque no estoy seguro de que vaya a funcionar pero bueno vamos a intentarlo me voy a llevar a vicky a la otra habitación un lugar seguro y voy a dejar las descansar allí tranquilas y bueno vamos a ver si logramos atrapar a nomu vale señores hemos dejado la manzana aquí en la esquinita para que la vea bien porque él siempre viene por el suelo ahora tiene la costumbre de salir de armar y venir lentamente por el suelo vamos a ver si viene no muy chiquitín mira te dejado una manzana vamos a ver si la veo la huele y procedemos a hacer esto creo que lo estoy viendo toma nomu es para ti la manzanita mira mira como la está olfateando toma nomu cógela subete a la cama si no 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 la vas a poder coger creo que se ha subido ya vamos a hacerlo ahora señores con cuidado comete la norma no tenga miedo chiquitín lo tenemos que hacer rápido ahora no sé si lo he atrapado parece lo he atrapado no lo he atrapado creo que no 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 mu estás ahí estás ahí no mu creo que se ha escapado no sé no estoy seguro creo que se ha escapado me parece si estuviera aquí dentro estuviera liando chillando se ha escapado dios se ha quedado la marca del cubo en este se ha escapado señor hemos fallado lo seguiremos intentando otra vez y